¡Arriba Perú! ¿Qué significa para usted haber sacado medallas en el Mundial de Brasil? No la pensaba yo eso, porque he participado en muchos campeonatos sudamericanos, pero a nivel mundial nunca. Todos los campeonatos mundiales se han realizado siempre en Europa, Asia. El último fue creo uno de ellos en Estados Unidos, pero por la distancia, por el idioma, por el dinero que se gasta, no ha sido posible. Pero esta vez que hubo en el Brasil, me animé, y ¿para qué? No me ha ido mal, porque conseguí dos medallas que no las soñaba nunca. ¿Y en qué puestos quedó usted? En el salto largo primero, y en el salto triple primero. ¿En qué categoría? En 90-94. La mayor parte de las personas piensa que a los 92 años, que es la edad que usted tiene, ya no está para estas cosas. ¿Qué les puede decir a esas personas? Bueno, como un consejo puedo decirle que a los setentones, ochentones y más, que hagan por lo menos caminata. Caminata, ciertos ejercicios físicos, y si pueden trotar mejor un poquito, pero no competitivos como soy yo. La idea del atletismo es esa, de que cada uno trata de superarse. Si uno hace una marca, por decir, de 10 metros en cualquier salto, uno trata en el siguiente, ser mejor en las próximas oportunidades que tenga, siempre buscar que superar eso. Eso es lo que tiene el atletismo, de superarse siempre. La mente es la del deportista. ¿Qué medalla sacó en Brasil? En Brasil saqué la 5 de oro. ¿En qué especialidades? En este lanzamiento de bala, disco, martillo, martillón y pentáter. ¿En 5 oros? Sí. ¿Qué significa para usted hacer deporte todavía a esta edad? Bueno, lo que significa es que es parte de la vida. Uno lo tiene pues alegre, te entretiene. Yo me siento bien con el deporte, magnífico. Esa es parte de la vida. Te tienes muy relajada, no estás estresada, no estás... Te sientes bien. ¿Hasta cuándo piensas hacer deporte? Hasta cuando Dios quiera. No sé cuánto será, me animaré, me desanimaré, no sé. Hasta cuando pueda. Si Dios quiere, seguiré, si no, descansaré. ¿Qué les dice a los adultos mayores que más bien están deprimidos, abatidos? Sí, porque van a estar deprimidos, abatidos, ¿no? Que caminen, que escuchen música linda que está pasando, música. Pueden bailar. Es ese, es el gozar de la vida. Es decir, caminar con... Claro, si van a caminar no tienen que comenzar, no comenzar. Caminen mentalmente. Es bien relajada, bien suelta. ¡Arriba, Perú!